Ben-Hur del año 1959, la película original del planeta de los simios y los 10 mandamientos, sin duda películas históricas del mundo cinéfilo que tienen la peculiaridad de poseer al mismo protagonista, Charlton Heston. Él tuvo una épica estadía en Hollywood y sus películas son clásicos que no mueren. Repasemos el inicio y final del recorrido de Charlton Heston, estas son todas sus películas, disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.